Todavía te estoy llorando amor, no encuentro olvido amor, me hace tosar dolor La distancia no ha podido y podrá jamás borrar, tan lejos de tu voz Todavía te estoy llorando amor, mi piel te extraña amor, aún guardo tu sabor Y el calor de mis abrazos, han podido compararse a una noche entre tus brazos Estás en cada amor, que trato de inventar, estás en esos labios que no quiero besar Estás en todas partes, estás en los instantes, en el que quiero escapar Todavía te estoy llorando amor, no encuentro olvido amor, me hace tosar dolor Ni el calor de mis abrazos, han podido compararse a una noche entre tus brazos Estás en cada amor Estás en cada amor, que trato de inventar, estás en esos labios que no quiero besar Estás en todas partes, estás en los instantes, en el que quiero escapar Estás en cada amor Estás en cada amor, que trato de inventar, estás en el que quiero escapar Estás en todas partes, estás en los instantes, en el que quiero escapar Estás en cada amor, que trato de inventar, estás en cada amor Estás en cada amor, que trato de inventar, estás en cada amor Gracias.